...también actuales, ¿verdad? Que sean modernos, actuales, que tengan ideas jóvenes, pero que sigan conservando esas lindas costumbres de la conquista y del detalle. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y zapatos sin calcetín? La edad queda como un número nada más, siempre lo decimos así. Ok. Pero gracias a su pregunta. Como que luce, hoy estuvimos con María Conchita Alonso y ella me contó, bueno, me contó que a su paso por Grandiosas no tuvo ninguna enemistad ni problema con el equipo. ¿O con las chicas? Ay, claro que no. Ninguna, ninguna de nosotros tuvo jamás un problema. Siempre respeto, cariño, amistad, cooperación entre nosotras. Jamás. Un detalle negativo jamás. ¿Y tú por qué crees entonces que salió precipitadamente? Es porque yo creo que tenía otros planes, ¿no? Como yo también me salí porque tenía otros planes. ¿Qué te deja trabajar con María Conchita Alonso? Pues una gran amistad que se reforzó porque nosotros somos amigas hace muchísimos años. Entonces se reforzó la amistad, volvimos a encontrarnos, a redescubrirnos ya ahora como personas mayores. Porque yo la como nos conocimos siendo muy chicas. Entonces ahora ya más grandecitas, pues refuerzas la amistad si te sigues cayendo bien porque también puede pasar que no te caigan. ¿Te compartes sus teorías de la conspiración y eso que le encanta a ella? Bueno, las respeto nada más. Pero no las, no, no, vamos, las comparto hasta cierto punto pero no las vivo. Ella vive lo suyo y lo mía. También dijo que Bad Bunny pues era patidario del demonio, sus canciones. Pues si ella dice, está bien. Si ella lo dice, está bien. No puedo decir nada respecto a la dolor. Y sobre la propuesta de Alex Sintek de que sepultara a las personas que recogeran reggaetor en espacios familiares o donde hubiera niños, ¿qué piensas? Pues si le funciona y alguien le hace caso, está bien, ¿no? Mira, en este estamos todos todos. En este es un mundo de ideas, de tendencias, de, así que como dice el dicho, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? A él es un gran músico, yo lo admiro muchísimo. Pero pues todos tenemos ideas diferentes. Dulce, ¿habrá forma de que te volvamos a ver en Grandiosas o ya no hay retorno? Por ahora no. Por ahora tengo que trabajar mucho en mis cosas. ¿Cómo quedó la relación con Hugo? Mejuto, por ahí se escuchó que habían tenido algunos inconvenientes. ¿Cómo es la relación con él ahora? No, nos llevamos muy bien, siempre hubo respeto, sí, siempre hubo, siempre nos peleábamos un día sí, un día no, pero siempre nos hablábamos, siempre llegábamos a un entendimiento, nunca hubo realmente una enemistad. Siempre trabajé muy bien con él, le tengo un gran cariño y una gran admiración a su labor como producto. Y qué opinas sobre...